que tal señoras y señores gusto en saludarlos en esta nueva emisión la tercera malamente la tercera que vamos a tener en la semana de la esquina como muchos de ustedes saben lo han podido ver a través de las redes sociales e incluso muchos lo han escuchado en el podcast el día de mañana regresa la empresa crash crash regresa a tijuana y lo hacen de una super forma porque es el regreso oficial a territorio mexicano a ver si se ve mejor ahí no no se ve mejor y ahí se ve mejor mañana es el regreso oficial en territorio mexicano del hijo del santo considerado por muchos como el sucesor de la máxima leyenda de la lucha libre mexicana si definitivamente el enmascarado de plata si es la máxima leyenda de la lucha libre mexicana aunque yo muchas veces he tenido polémica con algunos de que en logros ojo en logros mister personalidad mil máscaras se merece más ese mote que el propio santo otra vez repito en logros para mí significa más mil máscaras que el santo voy a marcarle al buen nacho de de crash nos enlazamos hasta tijuana vamos a ver si nos contesta para platicar con él al respecto de esta función que van a tener este sábado donde aparte aparte estará presente la dinastía garza buscando un nuevo campeonato para su poder a ver ahí está marcando ya qué onda nacho cómo está nacho si yo sí te escucho perfectamente o nacho pues estamos aquí platicando para la gente de la esquina en el espacio de lucha time este acá desde monterrey pues ya sabes que gracias a la parte digital te escuchan en todo el país prácticamente se llegó el día de ver el regreso de crash a tijuana cómo se cómo va todo por allá fíjate que todo excelente roberto todo este muy bien la verdad y como dices eh pues llegó el día no o sea tenemos ahí un un tiempo piso pero no te puedo decir que fuera ni que puede ser inactivo porque al contrario estábamos muy activos pero en otro tema no que ya va a ser una sorpresa un poquito más adelante para toda la gente de tijuana y pues por qué no también a todo el país no porque es una sorpresa para todos en general y pues si regreso de crash regreso el hijo del santo y pues ahorita eh muy agradecidos muy muy afortunados de poder hacer lo que es el el debut del santo júnior no lo que tanto gente estaba esperando y creo que hace cerca de un año y medio y pues bueno tuvimos eh la la fortuna la suerte de de todos los anfitriones de de este evento y pues ahora sí que muy contentos no muy contentos eh toda la empresa los luchadores eh y el público pues yo pienso que también por por algo la respuesta no bueno de hecho eh creo yo que se puede considerar como una eh pues doble exclusiva doble primicia porque a territorio mexicano también es el regreso oficial del hijo del santo ya ves que nada más haya luchado en europa últimamente ese es el regreso oficial a méxico para luchar oye es una cartelera eh tú sabes que lo bizarro si se puede llamar de esa forma eh es lo que vende hoy en día en méxico no porque va Willy Mac, va Keira, creo que va Lady Maravilla, van los Garza o sea, último Ninja, el hijo del Ninja o Garza Junior, como lo quieran llamar, va el Santo el Santo Junior, o sea, tienes de todo un poco en el cartel, ¿correcto? Correcto, pues es que eso es lo que implica The Crash la gente que ha seguido los eventos The Crash, sabe que nosotros no nos, al público no le vendemos un nombre ni una figura sino un concepto de lucha en la cual quizá para muchos aficionados, un Willy Mac, no saben quién es pero el solo hecho de participar en la cartelera de The Crash, pues ya la gente le da esa confianza de saber que es un elemento muy bueno entonces The Crash ha fijado en eso, en el talento de todos los jóvenes, que a lo mejor no recibió la oportunidad, o si la han recibido, pero no han sabido manejar a este elemento, ¿no? No, aparte, perdóname que te interrumpa, ustedes tienen la ventaja de que pues están caminando literalmente de San Diego, ¿no? de la parte de California en California sí conocen a Willy Mac, mucha gente en San Diego o Los Ángeles han tenido la oportunidad hasta de ir a lucha underground y saber que es un tipo que tiene muchísima calidad Sí, nosotros eh, lo trajimos aquí desde hace cinco años, estamos trabajando con él Ok Y créeme que, que cada cada evento sin sin menospreciar ningún elemento pero siempre te roba el show a quien le traiga, ¿no? Siempre te termina robando el show es, es un luchador muy carismático que a pesar de que es un peso completo usted trabaja como un peso crucero eh, inclusive hasta me trae el 5 un peso ligero con un rendimiento increíble y pues sí, como lo comentamos aquí en la frontera pero también, pues, nos enfocamos en gente como AC Edge como Bayer Fox como Lisa Bravo que viene desde Miami de Chicago, Nueva York Sí Te digo, nos fijamos en elementos realmente con talento, ¿no? Eso Este es el concepto que maneja de Crash Ok Platícame un poquito pues obviamente mucha gente de Monterrey nos está viendo ¿Cómo es la expectativa de la dinastía Garza por allá? Ah, fíjate que te puedo decir que es una lucha que más ha generado expectativa ¿A poco? Yo no, yo no sé si es porque curiosamente son dos elementos que son de Monterrey contra uno de Tijuana Claro Porque pudieron haber sido pues uno de Veracruz uno de México y uno de Tijuana pero en este caso se dio y créeme que no fue con esa intención después de que se hizo el programa caímos en cuenta de que curiosamente era Tijuana y Monterrey y pues pues la gente siempre agarra este piquetito, ¿no? Claro Esperemos, la verdad es que tenemos mucha fe en que la lucha va a ser muy buena tan buena tan es así que estamos pensando ya pues en posiblemente tenerla allá en tu tierra en Monterrey ¿no? Ya sé que tú la lleves o por qué no un día de clase estar en Monterrey y llevarlo, ¿no? Es que Nacho ¿estás de acuerdo que realmente esta es una pregunta que te hago a lo mejor más como negocio más allá de de la entrevista y demás ¿estás de acuerdo que ya hoy en día si la gente puede distinguir lo que es una empresa y lo que es una promotora? Ustedes tienen hasta sus propios campeonatos ustedes ya son una empresa no son precisamente una promotora esa es la gran diferencia o sea Crash tiene la posibilidad y la opción de salir a varias partes de la república no nada más a Tijuana y la gente identifica a Crash Precisamente como te comentaba estábamos ausentes a lo mejor mucha gente decía no se acabó de Crash o lo que tú quieras pero realmente estábamos trabajando en lo que me acabas de mencionar el ser una empresa es una empresa requiere de mucho tiempo requiere de mucho sacrificio requiere de muchos trámites fiscales a lo cual hoy en día te puedes decir orgullosamente que ya somos una empresa fiscal somos una empresa consolidada con un registro con un registro de marca con un alta en asciende tenemos registrados nuestros campeonatos ya somos una empresa que lo único que estamos buscando es abrirnos puertas y pues ahorita estamos haciendo lo que es el primer evento grabado para la televisión que es un pilloto y pues de aquí en adelante esperemos cosas buenas es un proyecto que teníamos para más largo plazo afortunadamente lo podemos estar venido dando de una manera tan exitosa que se ha ido aminorando ese plazo pero sí próximamente no te puedo decir una fecha porque ni yo la sé pero ojalá que pronto podamos estar en tu tierra en Monterrey perfecto Nacho pues muchísimas gracias por este tiempo todo el éxito del mundo sabes que se te aprecia y se te desea lo mejor a todo el equipo de Crash que sabemos que hacen un súper trabajo por seguir con este tema de la lucha libre brindando a la gente un gran espectáculo que es lo que se merecen muchísimo éxito y gracias gracias una noche bueno ahí están las palabras de Nacho de The Crash el regreso del hijo del santo cuál es su opinión del regreso del hijo del santo los leemos a todos y recuerden que se pueden suscribir aquí al canal de La Esquina esto fue Lucha Time nos escuchamos el lunes en el podcast 16 de Boom de La Esquina